Las principales figuras del viejo continente comienzan a definir cuál será su próximo destino, remeciendo así el mercado de transferencias. 2-4 horas.cl tvn 16 de mayo de 2019 La temporada 2018-2019 está muy cerca de terminar en el fútbol europeo, por lo que los clubes ya trabajan desde hace varias semanas, incluso meses, en lo que será la próxima campaña. Bajo ese contexto, son varios los equipos que ya tienen fichajes casi cerrados de cara a los desafíos que tendrán en la campaña 2019-2020. A continuación, te presentamos algunos de los jugadores que tendrían todo listo para cambiar de equipo. Eden Hazard, el belga tiene un pie y medio afuera del Chelsea. Real Madrid es su casi seguro nuevo club donde incluso sería presentado a fines de mayo. Antoine Griezmann, el francés, anunció sorpresivamente su salida del Atlético de Madrid. Pese a que el Paris Saint-Germain habría mostrado su interés en ficharlo, el Barcelona es el principal candidato a quedarse con los servicios del delantero. Jasper Zilessen, el arquero holandés del Barcelona no quiere seguir bajo la sombra de Marc-André Ter Stegen, por lo que tiene decidido irse del club al término de la temporada. Benfica de Portugal es su más probable nueva casa. Diego Godín, el uruguayo no seguirá en el Atlético de Madrid tras nueve temporadas como máximo referente de los colchoneros. Todo indica. El Inter de Milán tendría, amarrado, a su fichaje. Ander Herrera, el mediocampista español le dirá adiós al Manchester United. Tras una campaña de luces y sombras en Old Trafford. Paris Saint-Germain es el más probable destino del nacido en. Milbao, Mati H. J. D. L. I. G. T. El defensa del Ajax ha sonado en todos los grandes de Europa luego de su sobresaliente. Rendimiento en la UEFA Champions League. Sin embargo, desde el viejo continente apuestan a que será el Barcelona el que se quede con sus servicios. Mauro Icardi, tras una temporada llena de problemas dentro del Inter de Milán, el adiós del argentino del cuadro Lombardo es inminente. La salida de Grismal le abrió espacio para ser la nueva figura. En la ofensiva del Atlético de Madrid, Joao Cancelo, el portugués no continuaría en la Juventus pese a realizar una buena campaña. La principal razón de su posible salida sería el interés del Manchester United, equipo que necesita si o si sumar un lateral derecho para la próxima temporada. Felipe, el defensor brasileño dejaría de ser jugador del Porto en las próximas horas para fichar por el Atlético de Madrid. El ex-Corinthians es visto con buenos ojos para suplir. La partida de Godin, Daniel James, el talentoso extremo de 21 años deslumbró esta temporada con la camiseta del Swansea. City abrió los ojos del Manchester United Club que ya tendría todo acordado para sumarlo a su plantel. Si te puede interesar, let's block a D.